¿Qué es mi nombre? ¡Hala! ¿Hay algo más? 50 mil, no 50 mil ¡Hala! ¡Selven! ¿No? ¡Venipiriguen! ¡Venipiriguen! ¡Veniporquín! ¡Porja! ¡Nunca! ¡Pendido! ¡Porja! ¡Nunca! ¡No! ¡En el primero! ¡Por el segundo año! ¡Nunca! ¡Arribunden en el tercer año! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Welcome to the wine Congratulations Once again Congratulations This is another 너만in' show From the city of Kauai On behalf of the city Comer of Kauai City Show von T.M. Lue Bons and As mentioned Chamat This is DJ R Straighto Yup Thank you for being here with us tonight We hope to be No, 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 no.